Yo y Paco ya nos vamos de viaje, mira aquí atrás tengo mi primo, mi tatuaje mola mucho Yo disparo con mi cartucho y me voy a hablar contigo porque sabes que te escucho Esta par es mía, sabes que yo te lo digo, mira como vengo hermano y yo no soy tu amigo Esto es tu rito, si está muy bien, es el tatuaje primo para la gente de la iglesia Los bloqueo, siempre sabes que los mato con mi estilo, sabes que tengo que siempre arruinar a barco Me está grabando y el Paco, vamos a jugar un rato, tú pones el culo y yo con mi gran aparato Así hago el tatu, mira como vengo sabes que siempre te mato, el estilo primo siempre te lo traigo Y si me caigo primito te juro que me elefanto yo